Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a este pequeño espacio. Mi nombre es Linda y hoy quiero simular, quiero probar, quiero saber a qué saben esos tacos envenenados. Pues voy a prepararles estos tacos envenenados y aquí tengo yo todos los ingredientes. Lo primero vamos a llevar a la cocción de estas papas. Mientras que las papas agarran su cocción, yo voy a prepararles las tortillas para hacer esos tacos envenenados de ese bello estado de Zacatecas. Pues empecemos a preparar esos tacos envenenados de ese bello estado de Zacatecas. Agregamos un chorrito de aceite vegetal. En total tres ajos. Vamos a agregar estos tres ajos. Cebolla. Dos chiles, tres chiles guajillo. Vamos a agregar este chile jalapeño. Vamos a adorarlo muy bien. Pues cuenta la historia que este señor, dueño de ese taniche de taquitos envenenados, de ahí de ese pueblo de Zacatecas, pues tenía un genio muy mal. Y la historia cuenta que estaban tan ricos esos tacos, yo creo porque los hacían muy enojados. Cuenta la historia que le preguntaban a la gente de qué son, por qué están tan buenos. Y pues el señor enojado de veneno. Pues así cuenta la historia de estos famosos tacos de allá de Zacatecas. Y sí, sí creo que el señor con tanta gente que se le acumulaba ahí en su taniche por ir a consumir sus tacos, pues le ganaba el coraje. El coraje y pues era señor renegado, así como mi hermano que tenía su restaurante. Ah, cómo renegaba mi hermano con la gente. Pues se le acumulaba y se desesperaba y era más debilioso mi hermano, porque él tenía un restaurante allí en Nuevo México. Y pues muy genioso mi hermano y comprendo a este señor que hizo sus tacos envenenados. Conozco muchas personas de restaurantes que pues pierden el control y la verdad no debe de ser así. No deben de perder el control con la clientela. Conozco muchas personas. Me tocó ver cómo estallan las personas en sus propios negocios y no les da vergüenza. Pues lástima de ahí, frente a los comensales. Esa es una tristeza. Pues vamos a preparar la historia de esas personas envenenadas. De coraje o de lo que traigan. Y así resulta la historia de estos taquitos. Voy a prepararles las tortillas. ¿Cómo la ven? Mientras se cuecen las papas también. Vean, aquí las tengo. Vamos a retirar esto para llevarlos a licuar con los frijoles. Porque aquí vamos a agregar los otros ingredientes. Que es el chorizo, la papa y los frijoles. Ay, los acompañaban con chiles toreados. Vamos a torear estos chilitos de la huerta. Pues voy a hacerle las tortillas. Solo una taza. Voy a amasar. Porque quiero envenenar a mi familia. Vamos a amasar. Le puse una cuchara de harina. Para que no se me deshagan. Vamos a amasar bien. Aquí ya las hice bolitas. Vamos a dejar de posar. Mientras preparamos el relleno de estos tacos. Pues vamos a ir preparando el relleno. Miren, vamos a agregar en la licuadora los chiles guajillo. Los chiles jalapeños. El ajo. Chorrito de agua. Una pizca de sal. Y una cucharita de comino molido. Así. Vamos a licuar. Para agregarle a los frijoles y a la papa. Vamos a hacer la tortilla. Vamos a llevarla al comal. Venga, vamos a llevarla al comal. Aquí tengo el comal. Nombre sea de Dios. Vamos a poner esta acá. Y llevar ese ahí. Siguiente. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Wow. Ni quien esperara que se infle. Vean. Pues vamos a agregar el chorizo. Así. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a prensarlo. Así. Vamos a prensarlo. una lata de frijoles para agregárselo al chorizo, así, así, mientras las tortillas están, apagamos a la tortilla, vean el chorizo ya está, vamos a agregar la papa, así con enseguida vamos a agregarle los frijoles, esta pasta lo que queríamos, este es el relleno, aquí está, vamos a llenarlos muy bien, así, para enseguida agregarle lo que licuamos, con ese sabor de ajo, cebolla y chile jalapeño, pues ya vamos a dejar que no tenga tanto líquido para empezar a agregar a nuestras tortillas recién hechas, esto ya está perfecto, bueno, pues empecemos a preparar, así, le agregamos su queso, doblamos, su lonja de queso y a freír, estos que no llevan queso, para no confundirse, así los dejan y estos que tienen queso, les hacen su partiruda aquí, para identificarlos, pues vamos a llevarlos a freír, comencemos. comencemos para disfrutar de estos tacos envenenados de Zacatecas. vamos a llevarlos aquí al comencemos, para que vayan reposando, así, siguiente, así. espero les guste, así como a mí me gustó esta receta, no dejen de hacerlo y pues a disfrutar. ahora, hora de envenenar a toda la familia, ahí les muestro cómo quedaron con su chile soriado, doy fin, me salieron ocho tacos envenenados, miren, quedó para envenenar un ejército, pues ahí les preparo esta deliciosura de tacos envenenados de Zacatecas, aquí les dejo, les muestro cómo quedaron, pues anímense a envenenar a su familia, nos vemos en el siguiente video, bye.